¿Qué es su nombre? Aciso Parra Dígame cuál es la situación aquí Nos mandan agua, no nos llega Nos cansamos de pedir No nos llega nada de agua Y uno se está cayendo muerto No hay ni para bañarse Ni para bañarse la cara Vemos unos camioncitos ahí distribuidos ¿A cómo se consiguen los tanques? A 100 pesos los tanques ¿Y las cintenas cómo? A Dios 700 y 800 Unas cintenas de agua ¿No sabe a qué se debe la falta de agua? No, uno se cansa Y viene y se va de una vez ¿En qué tabla? Pasando todo trabajo ¿Qué espera entonces? Que se pongan en función y no manden agua ¿En qué tabla? ¿Cuál es su nombre? Carmen Peña, aquí en Conani Calle 4, casa 4 ¿Cuál es la situación de la falta de agua? La situación de la falta de agua Que el que no tiene Yo mejor estoy sin luz y no sin agua Y estamos sin agua aquí Todos, todos Y somos de aquí nativos ¿No hay un problema en la tubería? ¿O qué es lo que pasa? No, que no hay agua Que no la mandan Porque yo habiendo ahora Y ya ahorita Dice que se va Dando la tubería buena Entonces, ¿por qué no mandan el agua? Entonces, allá que tienen que ver ¿Por qué no mandan el agua? ¿O es falta de presión en la tubería? ¿O cuál es la situación? La situación es que no nos llega el agua No hay más situación Entonces, eso lo saben allá Eso lo saben allá El por qué no nos llega agua aquí a nosotros Donde nosotros aquí tenemos casi 40 y pico de años Y casimente eso no había sucedido ¿Anteriormente llegaba con regularidad? Sí, pero eso es lo que tiene Una semana y pico Pero mire, dos días uno sin agua Ya uno se está aficiando Y ahogándose en el calor y en el sucio ¿Qué usted espera entonces? A Dios, que se mueva esto Para que nos traigan agua Tenemos que salir Si no, no hemos bañado No podemos salir Tenemos que fregar, cocinar todo Sin el agua Y sin Dios y sin el agua No somos nada Buenas tardes Mire, queremos decirle Que somos de aquí De Barrio Conani De Puerto Plata Que no tenemos ni una gota de agua Hace ya como medio y medio Dos meses Queremos ver si en Cora Plata Hacen algo por nosotros Que estamos secos, sin agua Mi nombre es Mari Mari Peña Y ya usted sabe Esto es fuerte No tenéis el agua ¿Cómo ustedes se hacen para Por ejemplo, lavar la ropa Hacer los oficios? Tenemos que estar comprando Tanquecito de agua Y a veces no tenemos para comprarlo Entonces, imagínense Tenemos que esperar Ya que nos manden una gota de agua ¿Cuándo fue la última vez Que llegó el agua? Hace mes y medio Que no viene agua Viene gotique Y se va de una vez Entonces, ¿cómo se hace? Estás comprando camiones Comprando camioncitos de agua Así Ya casi a 200 pesos Ya Así es Así een Y Alicia Bye 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 Bye